Bueno, ya estamos a puertas de la gran final del desafío The Vought, ya sería para mañana viernes. Hoy veremos la competencia de los hombres. Ayer vimos la de las chicas donde, sorpresivamente, Alexa quedó como una de las finalistas y ahora tendrán que enfrentar a Valkyria. Pues muchos ya han por sentado que Valkyria será la mujer ganadora, aunque uno nunca sabe. También estamos viendo que... Muchos están diciendo que posiblemente los dos finalistas sean Zeta y Juan Pablo. Pues estos dos tienen grandes capacidades y lo más chévere sería que Juan Pablo, pues, para algunos, ganara. Así que los finalistas quedarían así, según lo que están diciendo en redes sociales. Alexa, Valkyria, Juan Pablo y Zeta. Yo quiero saber a quiénes ustedes están apoyando. Si a Valkyria, Alexa o Juan Pablo o a Zeta, a quién le gustaría que quiera como el ganador de esta temporada. Déjenmelo saber en los comentarios.